Música El día de hoy decidí visitar Zacatlán de las Manzanas, que es un paraíso terrenal en donde se puede disfrutar de sus tradiciones, emisiones, arquitectura, gastronomía, paisajes, bebidas y hospitalidad. Su nombre proviene del náhuatl zacatl, que significa paja o zacate, y tlán, lugar, por lo que de manera conjunta queda lugar donde abunde el zacate. Se encuentra localizado en la parte noreste del estado de la Sierra Norte de Puebla. Su altitud promedio es de 2.150 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un clima templado subhúmedo que caracteriza su peculiar belleza natural. En esta ocasión, mi principal objetivo será degustar el delicioso pan relleno de queso, así como los vinos frutales. Música Bueno, el día de hoy decidí madrugar, ya que son las 5 de la mañana, y vine aquí a la panadería más famosa de Zacatlán, que dicen por ahí que ya tiene más de 90 años de antigüedad. ¿Se imaginan? Aquí a mi lado tengo a Emilio, que me va a enseñar a preparar este delicioso pan relleno de queso. Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, ¿qué pan es el que vamos a preparar el día de hoy? Bueno, pues ahorita vamos a hacer unas picadas de requesón. Ok. Que aquí ya está preparado y hay que empezar a pesar para empezar a hacerla. Ok, entonces voy a tomar la masa. Sí, pesar un pesado de 2.5. Ok, entonces la tomamos aquí, la colocamos en la báscula. 2.5 kilos, ¿dijiste? Ok. Más, ¿verdad? Más. Ahí está. Ya tiene... Sí, menos, menos. ¿Así? Menos. ¿Menos? A mitad. ¿Así? Sí. Ok. Bueno, entonces son 2 kilos y medio. ¿Ahora qué le vamos a hacer con la masa que tenemos aquí? Ahora la vamos a pasar a la cortadora. Pero antes se amolda tantito. Y así. Aplasta. ¿Aplastamos? Sí. Ok, bueno, entonces ya estamos amoldando la masa, la estamos aplastando. Y la vamos a llevar a la cortadora. Ya que obviamente tenemos que obtener trocitos iguales. Luego le echamos tantita harina abajo para que no se pegue. ¿Y la...? Se vuelve a aplastar a que dé el nivel. Ok, le estamos distribuyendo a lo largo del molde. Sí. ¿Así? Sí, así, así. Ahí está. Ahora sí. Luego le echamos un harina para que no se pegue. Ahí está. Ahí está. Bueno, el recipiente ya tiene los dos kilos y medio de masa. Es momento de meterlo a la cortadora para obtener trozos iguales. ¿Ok? Sí, la voy. Vamos a ir. Ahí va, sí. ¿Se necesita? Baja. Sí. Ok. Ya tenemos todas las piezas iguales. Cantidad de 36. ¿30? Sí. Ok. 36. Ok, ahí está. Y entonces ahora empezamos al procedimiento a hacer las picadas. ¿Cuántas bolitas tomas? Este dos. Entonces, ¿le tienes que poner un poco de harina o así? No, así. Nada más amoldan un poquito. Exactamente. ¿Y ahora? Así. Ahora se aplanan tantito. Vienen así. Así gusta palotear. ¿Cómo? Palotear se llama, sí. ¿Y eso en qué consiste? En hacer la forma del pan. Ah, ok. Sí. Entonces lo hacemos... Ajá, así. ¿Así? Así, exactamente. ¿Qué tan es hoy? Bueno, nada más no se deben de enredar en el palo. No, no, no. ¿Ok? ¿Qué tan estiradas tienen que quedar? Otro poquito. ¿Así? Sí. Ok, ¿y luego? Luego se alza y se va poniendo en las hojas. Ok, pues la vamos a poner aquí. Exactamente. De un lado. Esquinaditas. Ahí, así. Exactamente. Así tenemos que llenar. Hasta llenar la hoja que le entran seis pies. Exactamente. Y el relleno, ¿el relleno es el mismo para todos los panes? De queso, sí, queso y requesón. Aquí la tradición, sí. Y cuando mencionas queso, ¿qué tipo de queso es? Es este tipo ranchero, le llaman. Que es tipo ranchero. Ok. Bueno, estas que tenemos aquí, que son las picadas. Y ahora, que son las picadas. Van rellenas de requesón o de requesón. Y ahora las rellenamos de requesón. Sí, requesón. Sí. ¿Y este requesón tiene algo especial? Porque lo ve de un color un poco más oscuro. No, se ve ahorita por la luz. ¿Es únicamente requesón? Requesón con azúcar. Con azúcar. Ah, con azúcar. Lleva dulce, sí. Ah, ok. Entonces, ¿le pongo al centro? Sí, regadito. Ok, entonces con la pala, las personas así, así o más. O más. Bueno, sí, para que tenga sangre. Ya tenemos las seis picadas listas y las vamos a colocar del otro lado para seguir preparando el pan y posteriormente lo vamos a meter al horno. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.